... Presentamos en la 52ª edición de la Feria del Libro de Valencia... ...el libro El Sol de las Contradiciones... ...publicado por Alianza Editorial... ...y lo hacemos con su autora, con Eva Lozada... ...que con este libro, con esta novela... ...ha ganado el 18º Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones... ...Eva, bienvenida a Valencia, hemos cogido de Madrid... ...hemos traído a Valencia, aquí en un jardín... ...encantada con palmeras, es parecido al Retiro de Madrid... ...pero con las palmeras, pero más cerca del mar... ...y mucho más cerca del mar, muy agradable esta feria... ...preséntanos a Mar, ¿quién es Mar? Marcia Irmán es una menorquina... ...es una escultora, es una artista... ...que en un momento dado en su vida... ...se le cruza a un niño que no es suyo... ...debido a un abandono... ...y pues la maternidad indeseada... ...la maternidad no buscada... ...la maternidad que se te cruza... ...pues es aquello que... ...se convierte en piedras... ...en el camino de su vida, de su arte... ...de sus sueños... ...y tiene que tomar decisiones... ...tiene que pensar... ...bueno, suceden muchas cosas... ...pero quizá ese es el arranque... ...es el arranque de la novela. ...una novela que tú has declarado... ...preparando la entrevista... ...has declarado ya más de una vez... ...que es una novela hacia adentro. Sí, sí, yo siempre escribo así... ...a mí no me gusta escribir para enseñar a nadie nada... ...sino para aprender... ...y se aprende... ...mirando hacia adentro... ...pensando... ...respondiéndose a preguntas... ...escribo sólo... ...aquello que me despierta la curiosidad... ...aquellas cuestiones que me encuentro y me tropiezo... ...mientras vivo, mientras crezco... ...mientras envejezco, ¿no? Así que por eso... ...siempre escribo... ...mirándome... ...no ya a mí, sino... ...a lo mejor a mi generación... ...también mujeres... ...los problemas que podemos tener... ...las cosas con las que nos podemos cruzar... ...no. ¿Y cómo se ha cruzado Mar en tu vida? ¿Dónde la encontraste? Mar... ...Mar... ...Mar es muchísimas mujeres... ...Mar es una chica joven... ...que se forma para... ...para crear... ...que quiere esculpir... ...que quiere salir adelante en la vida... ...sale de una isla... ...quiere crecer, crece rápido... ...se va a Barcelona... ...y luego termina en Madrid... ...y al final... ...la vida que planificamos... ...la que queremos que sea nuestra... ...es de otros... ...y son otros los que marcan nuestro camino... ...y esa es Mar... ...se habla mucho del proceso creativo... ...a mí siempre es una cuestión que me ha encantado... ...soy gran admiradora de Stefan Zweig... ...que se pasó toda la vida buscando el misterio de la creación... ...yo igual, cuando escribo... ...indago mucho en los procesos creativos... ...y Mar me ha ayudado a profundizar todavía más... ...y también me ha servido para mis clases... ...en la escuela... ...y bueno, pues esa es Mar, ¿no? ...una chica joven... ...tú das clases en... ...en talleres de escritura en la Plaza de Poes... ...sí, sí... ...pero bueno, una cosa... ...tú eres economista... ...yo soy... ...metida escritora... ...que das clases de escritura... ...sí, sí... ...y ganas un premio... ...y gano un premio... ...sí... ...yo antes escondía, fíjate... ...yo antes escondía, le decía muy bajito... ...es que soy economista... ...yo estoy rodeada de periodistas... ...de filólogos... ...de licenciados en Humanidades... ...y de repente, pues... ...yo aparezco como licenciada en Ciencias Económicas... ...pero que Ciencias Económicas está dentro de las Humanidades... ...bueno, yo sí me digo que soy de Ciencias... ...porque me costó tanto... ...sobre todo algunas asignaturas... ...que digo, soy de Ciencias... ...soy una escritora de Ciencias... ...y... ...y la verdad es que... ...que da igual lo que estudies... ...porque además las carreras largas... ...es una carrera universitaria o cualquier estudio... ...que requiera la atención... ...que requiera trabajo... ...te da disciplina... ...y la escritura es disciplina... ...o sea, la escritura... ...es... ...muy a largo plazo... ...son planes a 5, a 10 años... ...a 15, a 20... ...la escritura no es algo que digas por la mañana... ...qué bonito... ...voy a ser escritor o voy a ser escritora... ...eso no existe... ...eso es una mentira muy grande... ...hay que romper mucho, ¿no? ...y son muchas renuncias... ...y a mí la carrera me enseñó... ...aparte de... ...de... ...grandes teorías macroeconómicas... ...alguna... ...eh... ...de ahora me suena, ¿no? ...la situación de ahora... ...me enseñó a... ...me enseñó disciplina... ...mucha disciplina... ...y a documentarme... ...aprender a... ...a sintetizar... ...o sea, que... ...queda igual al final... ...lo que hayas estudiado... ...si te gusta escribir... ...y es tu pasión... ...la vida te lleva por ahí... ...¿Piensas por ser en el lector... ...cuando escribes? ...es fundamental... ...eh... ...es fundamental pensar en el lector... ...pero no en los temas que vas a plantear... ...cómo se puede creer... ...no, no en eso... ...sino en el efecto que quieres causar en el lector... ...yo, eh... ...como has visto... ...mi escuela... ...tiene el nombre de... ...de un... ...uno de los grandes escritores... ...que se edalga en Pou... ...y él decía... ...que... ...que cualquier escrito... ...cualquier novela tiene... ...o cualquier cuento... ...o poesía... ...tiene que tener un efecto en el lector... ...un efecto singular... ...un efecto... ...de... 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 ...de ruptura, ¿no? ...y yo es lo que busco también... ...digo, ¿qué quiero? ¿causar claustrofobia? ...entonces me dirijo... ...eh... ...en el lenguaje... ...utilizo el lenguaje... ...para causar eso... ...es decir... ...que sí le tengo muy presente... ...no en los temas... ...pero sí en el efecto... ...que quiero causar... ...Mar ya pertenece a los lectores... ...Mar ya no te pertenece a ti... ...pertenece a los lectores... ...ya está ella... ...ella por ahí... ...pero que hay en tu ordenador ahora... ...en mi ordenador está... ...estoy terminando... ...la tercera novela... ...eh... ...la primera novela... ...finalista... ...del planeta... ...y de círculo de lectores... ...y de círculo de lectores... ...eh... ...segunda novela... ...con el sol de las contradicciones... ...ganas el premio Unicaja... ...el Fernando Quiñones... ...carrerón, ¿eh?... ...eh... ...voy un poco rápido... ...no, no es que vaya rápido... ...yo llevo escribiendo un montón de años... ...pero ahora... ...parece que todo va saliendo, ¿no?... ...fíjate... ...estoy terminando la tercera novela... ...y probablemente... ...hasta el 2019... ...nos bebe a la luz... ...el tiempo editorial... ...y el tiempo creativo... ...son muy diferentes, ¿no?... ...no tienen mucho que ver... ...sí que... ...de momento nos quedamos... ...con el sol de las contradicciones... ...vamos a disfrutarlo, ¿no?... ...nos quedamos a vivir en las contradicciones... ...pero si no tenemos contradicciones... ...¿para qué?... ...¿quién no tiene contradicciones?... ...¿tú conoces a alguien?... ...yo no... ...pues ya está... ...yo no... ...pues tú seas el sol de todos... ...es el sol de todos... ...es el sol de todos... ...es el sol de todos... ...que se nos va a un placer... ...muchísimas gracias... ...larga vida a este libro... ...mucha suerte con la tercera novela... ...gracias... ...espero estar contigo... ...y nos vemos en Valencia... ...y nos vemos en Valencia... ...sí, gracias...